Hello mi gente, Víctor Dilonel Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos. Sí señor, el bloque me gusta muchísimo, porque la gente quiere una orejita del gurú para saber que puede venir en este día de hoy. Estamos, estamos a martes 16 de agosto del año 2022 en República Dominicana, donde estamos, acá en Quisqueya, es día de la restauración de la República o de la independencia cuando el país estaba en un momento de crisis y entonces había sido anexado a España. Eso es un poco de historia gratis de parte de un servidor. Tenemos en los pronósticos de hoy, Béisbol de Grande Liga, fundamentalmente, ya que el WNBA está en descanso hasta mañana, miércoles 17, y bueno, no tenemos ahora mismo activo más deportes. decir que vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, que están en el 829-928-7205. Ay, 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 ay.